Música 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 les hablas de condena ahora estés bien yo les estoy listo les香ro si, yo les estoy listo El contenedor es delicado. El contenedor es delicado. ¿Para cómo se llama? Sí, el contenedor es un contenedor. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el contenedor? ¿Cómo se llama? No, no, no. No, no, no. El contenedor es un contenedor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Es solo para un día. ¡Eso es cuando trabajas! ¿Cómo te pones? ¿Por qué? ¡Sí! Me he de esa persona. No, pero no. Cuando traje un día antes con el día que te puse una mañana, me 1958, la temporada. Me ha like, reglas de la mañana. Sabe que estoy aquí, ¿ tranquilo? No, no. No, no. No, no, no. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues ya, muy pronto. ¿Qué pasa, pero hay que hacer? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Ok, estoy de acuerdo que estoy estoy de acuerdo. Pero... No, no. Me vale un problema. ¿Como puedes agarrar? ¿Como puedes agarrar y no? No creo que este debe de ser un problema. ¿Qué pasa? ¿Como puedes agarrar de nuevo? ¿Como puedes agarrar? ¡Como! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Deja la compta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Love you. Love you. Bouncing baby boy bouncing baby girl. Hey. Good. 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 ¡Eso es un hijo de la familia! ¡Pero que yo soy un hijo! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Lichard! ¡Graci! No, no! Llega... mi celo de la familia... ...que mi amusingió... ...la familia. ...vertene favoriza, no, no, no. ¡Si, no! Y el otro hijo de la familia... ...algo, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quieren pensarlo. ¿Que es la masacre? ¿Se acuerdan? ¿Estás enfermo los médicos? ¿De acuerdo? No, el mejor hospital de la nazion. ¿Y lo habéis hecho? Si, no, además a usted... ... y a usted? ¿Qué es đó? ¿Tú, cuál es? Me dice que es positivo. ¿ ribos? ¿Por qué es negativo? ¿En qué dis spoiled? Sin embargo voy a tener una forma positiva. Pero demonios se llevan como un tipo de dinero. El tipo de dinero se acercó y se acercó. ¿Puede la condiencia de este tipo de dinero? ¿Tú estás jugando por esa persona? ¡Ahora ya, Richard! ¿Estás unirado? Dio que se acercan a la institución. Si se acercan a la estatal, ¿no? No es la institución de las instituciones. Se acercan a la institución de las instituciones. Si no, si acercan a la institución. Esa es una institución de las instituciones. ¿O qué es la institución de las instituciones? ¿Qué, la esposa, la esposa? Si, la esposa, la esposa, la esposa. La decisión es mi. ¿Sabes qué? Si, yo me lo pieno con los primeros. No es sobre dinero, sino sobre lo que me ha hecho. Mi dinero es el dox. Si, ¿no? y se les dañe en casa. Las personas que están en casa no tienen nada. Pero no tienen nada. Tienes que hacer más cosas. ¡Gracias! Tienes que irme. ¡No hay gente! ¡Muchas! No, 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 no. ¿Cómo está el gato? ¿Qué pasa? No, no. Porque así lo trabajan. ¿Tú te dibujes? ¿Qué fue? ¿Tú te dibujes? ¿Tú te dibujes? No, no, no te dibujes. ¿Qué? Casi lo dibujes. Si te vienes... Si no dijo no. ¿ samma? ¡Trell la casa! ¿ человечes fera violations? Ustedes eniktan, que también no están ahí. No hay cosas que pertenecele. ¿Qué es eso? ¿No nos quiero decirle? Sure tienes tu el señor? ¡Has hecho tu la冒ie! No, tienes que sentirse un pequeño sorprende. Tienes que seras las piscinas y te hargas. pendiste que sí? Tenes que seras muy bienikel. Tenes que seras de un momento en que tú te ayudas. No, estarás entendiendo que tienes quevolledarte y publicar. Pero me dijeron que eres un niño. Stop fooling me. ¿Eh? ¿No tienes mal? No puedo ni estarme aquí en el video. ¿Puedes llamar a Richard por la última vez? ¿Puedes llamar a Monique? ¡No! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh, sí! ¿Has hablado de Richard? ¿Has hablado? ¡Nema! ¿Has hablado? ¡Santi Baba! ¡Oh, sí! ¡Has hablado! ¿Has hablado? ¿Has hablado? ¡Asha! ¿Has hablado? ¡Has hablado! ¡En Latinoamérica! ¡Eh, chien! ¡Is氣lled! ¡Has hablado! ¡Nova! ¡ sottovivencia! olivorejenlo... ¡Est hiper la pena! Siempre thoughtfully musегодmente ¡Has hablado del hat! Yo le dijeron que me enseñó a mi hijo de la madre y mi hijo de la madre. Y me ayudó aiar a mi hijo de la madre. Y en mi hijo estaba hablando de una madre. En este año, mi amor hacía que me iba a ir a mi casa. Por eso, mi amor hacía que me iba a ir a mi casa. Me iba a ir a mi casa, pero por la noche iba a ir a mi casa. Los hombres están en mi casa. No es una vez que no te llenaran a la casa. Les hablas de mi madre, pero no te llenaran a tuer y no te llenaran. Aquí tienes que ver el bus en el barrio de la casa. Como tu quieres ver el bus en un barrio. Donde tu me vas a quedar. No, no, no. Yo soy el señor. No, 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 no. No, no, no. No, no. Si, si, si. No, si. No, si, si. Pero es un hombre aquí, y no viste el contante. Y yo, que lo dije, lo dije a quien le dice. Sí. Así, es un hombre. No, 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 no. No, 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 no. El Señor es el Señor, el Señor es el Señor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!